¿Cuántos años llevo en Arica? Yo llegué al año 71, o sea, tengo 42 años viviendo en Arica, mezclado con muchos años, 25, 30 años en la zona franca de Iquique, pero siempre viviendo en Arica, y eso es lo que me ha permitido conocer muy bien la región, conocer no solo Arica, sino conocer lo que es el altiplano, conocer lo que es la precordillera, conocer sus potencialidades, y realmente eso es lo que me da, creo, un plus o una ventaja para poder representar debidamente a Arica en la Cámara de Diputados. ¿Los problemas de Arica? Uno de ellos es que todavía no nos convencemos de que el mundo cambió. Todavía hay demasiados ariqueños que creen que la solución de Arica para mejorar su vida es volver a esquemas y a modelos del pasado. Estamos en el siglo XXI y los modelos que fueron exitosos a mediados del siglo XX ya seguramente no lo son hoy. Así que en este mundo tan cambiante tenemos que tener la agilidad para ir adecuándonos a estas nuevas circunstancias para saber ocupar un espacio y para saber ser una región que está al servicio del mundo, aunque ya no solamente es de Chile, sino que es del mundo, y saber que el mundo sí requiere de lo que somos nosotros, de lo que nosotros producimos, de lo que somos capaces de brindar. El ariqueño Llorón. El ariqueño tiene fama de Llorón. Es cierto, hemos sido calificados muchos años como los ariqueños Llorones. Yo siento que últimamente ya lloramos menos. Y las razones yo creo que las conocemos todos los ariqueños. Hoy la cantidad de autos cero kilómetros que circulan por Arica no se veían hace mucho tiempo. El precio de la propiedad en Arica yo creo que está batiendo récord histórico. O sea, algo está pasando en Arica que los ariqueños podemos consumir, podemos invertir con mucha más facilidad que antes y son muchas las personas que del resto de Chile o incluso del mundo están interesados en venir a invertir a Vila. Lo otro. Arica y Tagna. Arica y Tagna con el tema del juicio de la Haya yo creo que ha perdido cinco años de integración fácilmente. Yo espero que se resuelva a nuestro favor. Y una vez resuelto espero que Perú comprenda que no hay mejor camino que la integración. Arica y Bolivia. Ahí es un problema más político que nada. ¿Salida al mar? Para mí no. O sea, salida al mar, por supuesto, y de hecho hoy la tienen. Si un boliviano paga 15, 20 dólares que vale un pasaje, muestra su carne de identidad en el control de Chungara y llega a Arica. ¿Y sus productos? Los productos en Chile tienen arancel cero. O sea, ningún país del mundo entrega su mercado en arancel cero como Chile se lo probó a Bolivia. Así que si los bolivianos saben aprovechar esas oportunidades, estamos siendo muy buenos socios. Gracias. 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 Gracias.